El tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, se llevó a cabo la noche de este miércoles en el campus Las Vegas de la Universidad de Nevada. Los contendientes protagonizaron un encendido intercambio de acusaciones en diversos tópicos, entre los que destacan la relación con Rusia, el aspecto económico, la situación de los refugiados en el mundo, así como la construcción del muro en la frontera con México y la deportación de inmigrantes indocumentados. En el tema migratorio, Trump acusó a Clinton de buscar una amnistía migratoria para 11 millones de inmigrantes y de haber apoyado la construcción de un muro fronterizo en 2006. El empresario explicó que una de sus primeras acciones, si llega a la Casa Blanca, será echar del país a los narcotraficantes. En respuesta, la ex primera dama defendió su política de buscar una reforma migratoria, ridiculizó la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera con México y reiteró que presentará una propuesta migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. En reacción, Trump dijo que tuvo una buena reunión con el presidente mexicano. Trump insistió en que de llegar a la presidencia, buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo abandonará en caso de no lograrlo. Asimismo, el candidato presidencial republicano rechazó comprometerse a aceptar su eventual derrota, si en las elecciones del 8 de noviembre ganara su rival demócrata. Clinton calificó de horrenda la posición de Trump de cuestionar la integridad del proceso electoral. Ambos candidatos cerraron su participación invitando a la ciudadanía a formar parte del proceso democrático. La elección presidencial de Estados Unidos se llevará a cabo el próximo martes 8 de noviembre. Notimex 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 Gracias.